Esta noche trataremos un punto no menor para toda la ciudadanía chilena, el cual tiene que ver con la educación, ya sea a nivel superior como secundario. Para hablar de este tema estamos con Alejandro Leesma, actual alumno del Liceo Andrés Bello, número 6 de San Miguel, y actual alumno de cuarto Medivá y dirigente potente dentro de su establecimiento educacional. Alejandro, cuéntanos un poco cómo ha vivido usted el tema de la toma, de cómo llegaron a esa radicalización del movimiento. En general el movimiento viene avanzando ya hace unos meses, se parte primero con la información, el cuestionamiento, la búsqueda de un petitorio, y cuando ya no se encuentran respuestas dentro de los estamentos donde nosotros apuntamos, ya sea el ministerio, o la misma moneda, nosotros consideramos que ya hay que radicalizar el movimiento. Es por ello que ese fue un llamado que se hizo nacionalmente a toma, y como nosotros pasamos por el proceso de información a las bases, encontramos pertinente ya la radicalización del movimiento y tomarnos el colegio. Para ver un poco más y profundizar sobre lo que fue la movilización y la toma principalmente, tenemos un video, imágenes en exclusivas que nos proporcionaron alumnos del establecimiento educacional, que procederemos a ver en este momento, y para que tú también nos puedas ir comentando cómo vivieron el mismo momento de la toma y cómo abordaron el establecimiento. Ese fue el día lunes a las 5 de la mañana. Nosotros hicimos entrada del establecimiento aproximadamente 40 alumnos, de los cuales nosotros ya sabíamos de la decisión que íbamos a tomar, obviamente una decisión que no se puede aclamar a todo el colegio, es una decisión que se guardan entre unos pocos. Fue un día súper importante, ya que ese día era el punto cúlmine donde nosotros, y tanto a nivel nacional, se iban a tomar colegio. Ese mismo día, aproximadamente el lunes, amanecieron tomados alrededor de 25 o 30 colegios. En realidad, la entrada del mismo colegio no fue complicada. Lo que sí siempre es complicado es la organización misma dentro ya del establecimiento, la orgánica. Es decir, quién tiene que hacer esta actividad, quién tiene que hacer guardia, y la segunda problemática que siempre se nos presenta en la toma es la cantidad de alumnos que después de la segunda semana empiezan a asistir al colegio. ¿Cómo abordaron el tema del hecho judicial? Porque entendemos que es un recinto público y que no está dentro de los márgenes de abordarlo y que no sea apenado. Lógico, cuando uno radicaliza el movimiento de esta manera, uno tiene que estar consciente de las leyes que pasa a llevar. Por ende, nosotros, lógicamente, conocemos cuáles pueden ser las consecuencias y favorablemente, en este caso, ni Fuerzas Especiales ni Carabineros pudieron entrar al recinto por una orden municipal. Así que eso, en relación a la toma específica de nosotros, jugó a favor. Ok. ¿Cómo fue la convocatoria de los alumnos que tomaron esta vez? Fue bastante grande. En realidad, no es mi primera toma, por ende, consideré una suma bastante grande. Una vez nos tomamos el colegio alrededor de 20 alumnos, también fuimos 40, 50 alumnos. Bastante grande la convocatoria que tuvimos hoy día. Ok. Y, bueno, ya dejando, bueno, son las últimas imágenes, pero dejando un poco de lado el tema del video, de acuerdo a las propuestas planteadas por el mandatario el día lunes, perdón, el día martes, con respecto al proyecto GANE, ¿cómo tomaron ustedes ese proyecto y cuáles son los pros y los contras que ustedes les pudieron abrir? En realidad, el proyecto GANE a nivel secundario nos deja bastante aislados. Consideramos que es un proyecto que, si bien inyecta una cantidad impresionante de dinero, ya que no es bajo, 4 millones de dólares, no ataca directamente al punto en el cual nosotros hacemos cuestionamientos junto con lo que es la educación superior, que es el sistema mismo de educación. Si la problemática acá fuera dinero, con el proyecto GANE tal vez pueda solucionarse. Sin embargo, acá va en la misma orgánica, en cómo va funcionando y se va estructurando la educación. Y, por último, con respecto a todo el tiempo que ustedes han llevado dentro de la toma, ya creo que van a cumplir un mes de toma, ¿cómo lo han hecho con el tema académico? ¿Cuál ha sido el apoyo de los profesores? ¿Cómo han abordado el tema en dirección? En realidad, este es uno de los puntos débiles donde siempre nos atacan el hecho de que nosotros perdemos clase. Sin embargo, este año nos hemos organizado bastante bien, hemos tenido clase ética, también tenemos un preuniversitario para los compañeros que estamos en cuarto. Y es importante que todos los estamentos de la educación se hagan presente dentro de la movilización. Pidir un cambio constitucional no es menor. Por ende, algo que en realidad se tienen que hacer presente profesor, apoderado, etc. Bueno, y con esto damos fin a la entrevista con Alejandro Leesma. Agradecemos a Alejandro que haya participado en esta entrevista y también damos el agradecimiento formal al Centro de Alumnos Lisón Andrés Bello en proporcionarnos las imágenes que pudimos captar en momentos anteriores. Gracias.